Konshu, su nombre es Chons, pero usa el alias de Konshu, el dios nocturno de la luna, también conocido como el dios de la venganza, habitante del reino extradimensional conocido como Heliópolis, al no tener permiso para entrar físicamente a la tierra, tomaba campeones a través del tiempo, usándolos como avatares y usándolos también para sus propósitos, siendo este campeón conocido como Moon Knight. Konshu es medio hermano de Bast, deidad que protege y venera a los habitantes de Wakanda, se cree que ha vivido más tiempo de que la tierra existe y su actitud de crear avatares data más de un millón de años en el pasado, al no ser considerado para formar parte de los Stone Age Avengers, creó el primer avatar de Moon Knight para ser antagonista de este equipo, fue así que nació el culto a Konshu, su enemigo natural por miles de años ha sido Ra, quien también ha tomado avatares humanos para enfrentarse a Konshu, Moon Knight se enfrentó a Kang el conquistador, en esa ocasión era Rabona Rainslawyer quien encarnaba el avatar de Konshu, a través del tiempo han existido diferentes versiones de sus avatares, según la personalidad de su portador, pudimos conocer un vikingo, un pirata, un patriota, quienes se han unido en una misma época para enfrentar a Kang, fue así como a través del tiempo fueron muchos los que portaron este manto, hasta llegar a Mark Spector, quien había sido escogido desde una joven edad por Konshu, quien en su momento le salvó la vida y le dio poderes bajo el influjo de las fases de la luna, especialmente la luna llena, salvó a Mark de morir en repetidas ocasiones, unieron fuerzas para derrotar a Mephisto, robando el poder del Iron Fist, Doctor Strange, Ghost Rider y Thor, y entregó este poder a Konshu quien lo utilizó para apoderarse de Manhattan y hacer a los Vengadores fugitivos, decepcionado, Moon Knight optó por usar la fuerza Phoenix, derrotando a Konshu y dejando que los Vengadores tomaran sus poderes robados de él, llevándolo a una prisión en Asgard.